Me Hacen Daño Si esos labios que adoro En un beso sagrado Podrán mentir Y aunque vivas Prisioneros En mi soledad Mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios Guardan flagas De un beso voraz Que no olvidarás Mañana Flores negras Del destino Nos apartan Sin piedad Pero el día vendrá En que serás Para mi no más No más Pero el día vendrá En que serás Para mi no más No más No más No más No más No más